Pues la gente no es tonta, este es un gobierno de anarquistas que toda la vida triunfaron haciendo oposición y cuando les tocó gobernar son un desastre. Mentirosos, mitómanos, narcisistas, creen que saben lo que no saben, lo que hemos perdido como riqueza. Con cada exposición que hace la ministra de Minas, Ecopetrol cada vez la acción para abajo, Ecopetrol es toda la riqueza de los colombianos, es la gallina de los huevos de oro. Usted sabe lo que hemos perdido en empleo diciendo que no se puede explorar más. 15.000 desempleados nuevos, ah no, entonces vamos a depender de qué, del gas de maduro, que además es mentira porque el gas de maduro no cumple los requisitos ambientales. Entonces todas estas locuras la gente se cansa y más este pueblo paisa. Claro, estamos gobernados por incompetentes, por anarquistas y por locos y el colombiano está aburrido. Pero, prueba de ello, Petro tiene el 30% de popularidad, va perdiendo más rápido, a mayor velocidad que Boric en Chile. Mire lo que pasó en Chile, destrozaron el país más próspero de América, donde la gente ganaba más, donde la movilidad laboral era. Usted hoy renuncia, mañana tiene trabajo. ¿Les gustó vivir mal? Porque ese es el problema de la propaganda y de los imbéciles que compran una boleta para el precipicio, como los que votaron por Petro. ¿Les gusta? Bueno, los veré haciendo fila para pedir una cita médica en la Secretaría de Salud del alcalde, que si usted no votó por él, o sencillamente no votó, no lo atienden. O lo veremos pidiendo una cirugía, como pasó en Venezuela, con todas estas brigadas de barrio adentro de los cubanos. A votaste en contra de Chávez, no te hacemos la cirugía, no se la hacemos a tu mamá. Todo lo que monopolice el Estado se vuelve esclavitud para el ciudadano. Hoy le estamos devolviendo el poder al ciudadano para que le diga a Petro no. No queremos la salud en manos de los politiqueros. No queremos las pensiones como se las acaba de robar Evo Morales en Chile, se las robó la Kirchner en Argentina. Y Boric también, le metió una mochada, pero no alcanzó. Y no alcanzó porque la gente buena es más. Lo que necesitamos es que salgan de la cueva, de la casa, que dejen de sentir miedo. Ya lo logramos en el 2002 con Uribe, que no había país. No vamos a irnos de Colombia y no vamos a dejar perder el país. Lo único que le gusta a los izquierdópatas es la receta de la constituyente. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes van a comer de lo que está escrito en la constitución? A usted la constitución, escrita por la izquierda, les va a dar posibilidades de ser libres, les va a dar trabajo. Esa receta se la inventó Hugo Chávez, de la mano de Lula y de la mano de Fidel Castro. Y destruyeron el país, no el más próspero que era Chile, el país más rico, porque la naturaleza les dio riqueza. 80% de pobres, hoy Venezuela está peor que Haití, porque todo lo que toca el comunismo lo destroza, lo pudre. ¿Siguieron con la constituyente en dónde? En Bolivia, en Nicaragua. ¿Cómo están esos pueblos? Yéndose a ver cómo se fugan y trabajan en un país para poder comer. Eso es inaudito. Todos los comunistas que quieren destruir a Colombia hablan de constituyente. Todos. Esa es una receta. Y no va a poder modificar la constitución. Ya no le gusta. No dice que le gustaba la del 91 porque había participado el M-19. No, ya quiere la de él para tener facultades extraordinarias y volverse más loco de lo que está. ¿Quién está en peligro? Los ciudadanos libres. La propaganda. Nosotros nos obligaron a trabajar más para hacer la contrapropaganda a la izquierda. ¿Quién es el que produce empleo? ¿El vago o el que trabaja? ¿Quién es el que paga impuestos? ¿El vago o el que trabaja? ¿Quién genera empleo? ¿El vago o el que trabaja? Aquí hubo que satanizar al empresario.